No voy a poder abrir mi restaurante para la meta que tenía. Yo tenía una meta de abrir mi restaurante en diciembre y como pueden ver, ya estamos en diciembre. Todo se complicó y te voy a explicar qué ha estado pasando. Mi nombre es Janji, soy china, pero me grie en Puerto Rico. Me fui de Puerto Rico a los 16 años para Nueva York y en el 2021 decidí regresar a mi isla donde he explorado diferentes partes de la isla, recatado perros y ahora, casi tres años después que regrese, comenzamos mi nuevo capítulo como emprendedora de un restaurante en Puerto Rico. ¡Au! ¡Hueva! Ok, cariño, déjame explicarte lo que ha sido la situación de estos últimos par de meses bregando con lo que es la construcción y el permiso de construcción de mi restaurante. Para los que vieron el último vlog, que fue el Empty Restaurant Tour de mi restaurante, vieron que yo estoy montando desde cero. El deseo es hacer un indoor patio. Es el restaurante. Van a haber sillas, van a haber unos high tables, decoraciones. Estoy literalmente montando todo. La plomería, la electricidad, las losetas, los paneles de las paredes, todo. Y pues, ¿qué pasa? En situaciones así se complica todo porque tengo que bregar muchos cantos de lo que es la construcción. Y en el último video me dejaron muchos comments que, diablo, Janji, eso estaba bien complicado. Más fácil era comprarte un negocio que ya estaba puesto y te ahorraba el dinero y el dolor de cabeza. Y en verdad que, yes, you were right. Pero, en verdad que, si lo hacía de esa manera, hubiese sido mucho menos tedioso. Pero, yo siendo yo, teniendo la visión que yo tenía de lo que yo quería montar, en dónde lo quería montar, en verdad que me metí en ese lío. Este proceso de permisos es un poquito tedioso, arcaico. Hay mucha burocracia. No lo creía, pero es tan verdad. Y me tomó cinco meses para que al fin llegara al punto de que me aprobaran el permiso de construcción. Mira, sean buenas y malas. El caso lo evaluaron y ya está casi probado. Con Pedro y Salud que lo van a necesitar la inspección. Tengo mi permiso de construcción en Hall porque requiere un endoso del Instituto de Cultura. Y, bueno, no sabía que iba a ser tan fucking problemático. Había muchos endosos en el camino que yo necesitaba. Y después que recibí el endoso, me pidieron otro endoso. Yo estaba literalmente al punto de la aprobación completa. Pagué todo. Di 40 mil vueltas al municipio de San Juan. Qué pérdida de tiempo. Vine para acá para que me dijeran que lo único que tengo que hacer es mandar un email para reabrir mi caso. Yo dije, diablo, al fin me van a aprobar. Puedo correr. Estoy súper cerca de obtener mi permiso de construcción. Así que, para preparar todo, voy a ir a printear el postre de construcción. ¿Y qué pasa? Me faltaba un endoso del Instituto de Cultura para aprobación de arqueología. Hoy es noviembre 8. Todavía no es el día que me han aprobado el permiso de construcción como tal. Todo lo que se sometió para el permiso de construcción está aprobado. Todo aprobado. Tengo todos los endosos, salud y bomberos, hasta el Instituto de Cultura. Y lo tengo todo. Hasta me dijeron, ponte el sign de construcción, ponte, saca una foto, mandanos la foto que paraste polis al vitrio, bla, 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 bla. Ahora mismo, acabo de hablar con el ingeniero. ¿Por qué necesitan un endoso del Instituto de Cultura del Departamento de Arqueología? Está bien cabrón, mano. Este proceso está bien cabrón y no entiendo por qué es así. O sea, no tiene que ser así. Es una falta de respeto a la gente que quiere emprender. Porque you don't give a fuck about their time, their money, su esfuerzo para emprender en la isla que tú vives. Para echar para adelante. Estoy bien agitada ahora mismo, as you can tell. Tengo que respirar. Anyways, seguimos, seguimos, ok. That makes no sense to me. En verdad, como que what? Pero no, me pidieron eso y eso estaba tardando y tardando y yo estuve llamando y llamando y llamando y llamando a la persona con quien hablar y cómo resolver. Anyways, el punto es que el proceso se alargó con cojones. Y maybe es porque es mi primera vez y no sé mucho de esto. Sí, he contratado profesionales que se supone que hagan este trabajo, ¿verdad? Pero a veces eso no se da full. Y pues eso nos trae al momento de ahora donde al fin se aprobó el permiso de construcción. Gracias, gracias. Empezamos a arrancar con la construcción. Vamos a celebrar que conseguimos el permiso de construcción. Así que veo. ¡Qué cosa! Hoy se supone que fuera un buen día porque me dieron el permiso de construcción pero también me dieron un ticketcito. ¡Qué cosa! ¡Oh, qué cosa! ¡No se supone que fuera un buen día! ¡No se supone que fuera un buen día! Por favor, corillos, shoutout desde Jansdarkool, el merch para el corillo Jansdarkool. Si no se han comprado el merch, dejé puesto el Cyber Week Sale todavía. Lo voy a dejar por todas las navidades para que puedan comprar lo que tengan la gana. Todo está en clearance. Si querías la Jansdark hoodies. ¡Espera! ¿Qué pasa? Lo más que se ha complicado en el proceso de todo esto, no solamente para recibir el permiso de construcción, cuando yo empecé este proyecto de montar mi restaurante, I got let go for my job. ¿Estás bien, Yanny? Estoy muy desculpada por esto. ¿Estás bien? Perdí mi trabajo porque estaban haciendo un downsizing y cortaron mi rol. Y eso me puso en un hueco bien fuerte porque mi budget ahora estaba bien, bien, bien apretado. El proyecto empezó con la intención de trabajar con compañías de construcciones que iban a manejar toda la logística de todo. Dos cosas pasaron cuando estaba en ese proceso. Uno, estaban taritándose demasiado para darme cotizaciones, comunicaciones. Desde yo no puedo trabajar así porque estaba esperando meses para una cotización. Eso me atrasó un montón. Cuando al fin recibo cotizaciones de las compañías de construcciones, en verdad que es completamente out of my budget. El precio estaba súper demasiado de caro. I couldn't afford it. Y era solamente para la web. Sin, literalmente, materiales. Además de eso, yo no tenía el budget para pagar un arquitecto para que me ayudara a diseñar lo que era espacio. No solamente visualmente, pero como que los detalles de lo que es montar un restaurante y un negocio. Como que, ¿qué ancho tiene que ser la entrada? ¿Dónde tienen que ir los hand wash sinks? ¿Dónde ponemos la plomería para la cocina? ¿Dónde ponemos el grease trap? ¿Dónde tiramos las luces? Todos esos detalles, ¿verdad? Yo lo tuve que figure out. There was a lot of learnings along the way. Muchas cosas que hice mal, muchas cosas que cambiaron muchas veces. Ha sido bien interesante porque en verdad que el proyecto empezó con una visión así y como que terminó así. Entonces, ahora estamos como que shifting así y ahora estamos moviendo para acá otra vez. It's complicated. Eso tomó un poquito de tiempo. So, tomé la decisión de administrarlo nosotros. Y pues, en vez de bregar con solamente una compañía, una persona, he tenido que bregar con muchas personas, muchos suplidores, instaladores, contratistas, separados para bregar cada parte de todo. Eso ha sido bien tedioso. Cuando tú entres a mi restaurante, todo desde el color de la pintura, la loseta que está en el baño, loseta en la pared, las decoraciones, las mesas, el tope de la barra, todo, el cristal, las puertas, literalmente cada pedazo de mi restaurante. I sourced it. Lo manejé, yo lo visualicé, yo lo diseñé. Y, bueno, it's like really fucking cool, ¿verdad? Va a decir eso como que diantre. Yo monté ese negocio. Esa visión fue mía. El problema es que siendo una persona que nunca ha hecho esto, ¿verdad? Pues, hubieron muchos tropiezos along the way. It's fine, it's fine. He aprendido con cojones y estamos aquí. Te digo, Corillo, este ha sido el proyecto más grande de mi vida. El proyecto más tedioso. The most nerve-wracking thing I've ever done. Todos los días me levanto con ansiedad. Todas las noches me despierto con ansiedad. Tanto incertidumbre de lo que va a pasar porque hay cosas que no tengo control sobre. Y es como que hay tantos procesos along the way. Pero algo sí estoy aprendiendo ahora mismo. Cuando uno quiere ser emprendedor, empresaria, un entrepreneur, business owner, whatever. Ver cada problema de un punto de vista. Este problema me sirve para una lesión. Yo tengo que troubleshoot cómo resolver este problema o esta situación. Eso es the name of the game de lo que es ser un empresario o empresaria. Nada es lineal en este proceso. Nada es perfecto. Nada es black and white. Todo es proceso de aprendizaje. Es un proceso de making mistakes. Que créeme, I have made many. Y poder lidiar con situaciones que tú no estás preparado para cómo enfrentar ni cómo resolver. Eso ha sido una de las cosas que yo he tenido que engranar en mi cerebro. Como que, ok, esto es un problema. It's stressing me out. Pero vamos a respirar y vamos a buscar una resolución. Los planes cambian. Yo tenía un plan de abril ya en diciembre. Pero obviamente eso no se va a dar. Pero yo confío que todo lo que está pasando ahora mismo, el momento, el tiempo que se está dando, es de la manera que Dios lo quiere. Es la manera y el tiempo perfecto para cuando se haga el negocio. Hay que ir un paso a la vez. Y eso me estoy recordando todos los días. Un pasito a la vez. Es mejor que no tomar ningún paso. No, 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 no. Pero en eso estamos. Ahora mismo estamos en diciembre. Y estoy reflexionando en este año. Me vi, me vi un video de eso, ¿verdad? Como reflexionando en mi año. ¿Le gustaría ver eso? Let me know. Pero nada, corillo, gracias por siempre apoyarme, por ver mis vlogs, por darme tu cantito de amor en los comentarios. En verdad que lo aprecio un montón. Si ustedes no sabían, ya el restaurante tiene un Instagram, eso te lo dejo en el description box por si quieres seguirlo. Y número dos, abrir una página web que ahí pueden poner su email porque con el email va a ser como que el VIP list de la gente que va a recibir comunicaciones primero que todos sobre cuándo abre el restaurante, todos los updates, menú, cositas súper chuching. So, si no estás en el email list, vete a sencha.co que ahí vas a poder poner tu email. Estoy loca por abrir, pero agradecida por el proceso y agradecida por todo lo que ha pasado, de la manera que ha pasado. Y yo sé que Dios no pone nada en mi camino de la manera que lo pone sin tener un propósito. Anyways, no te olvides que te quiero con cojones. Te veré en el próximo video. Chequeamos. Un chinchín a la vez, montamos este negocio. Así me voy hoy de Home Depot. Pero la verdad es que ya me tiene más encabronada. Un chinchín a la vez, montamos este negocio. Un chinchín a la vez, montamos este negocio. Gracias.